Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a estar hablando de Apex y por qué creo que está muriendo. Sí, es una opinión media polémica, pero es lo que yo creo que está pasando últimamente. Y bueno, obviamente si estoy diciendo que el juego está muriendo, debería tener aunque sea alguna idea fija de por qué, ¿no? O sea, debería tener algún concepto de por qué creo yo que este juego está muriendo. Bueno, voy a usar un par de gameplays o partidas que jugué en el día de hoy como modo de ejemplificación de lo que yo siento. Primero que nada, un gran problema que yo creo que todavía no solucionaron es el sistema de búsqueda. Apex, sin lugar a dudas, está teniendo un gran problema con la cantidad de jugadores online. Por momentos ni siquiera cumple los requisitos de conseguir 60 personas online para jugar. Es cierto, depende de los horarios, ¿no? Por ejemplo, hoy es jueves 6 de febrero y he jugado más o menos al horario de las 10 de la mañana de Argentina. Y no he encontrado partida pública. Ni siquiera estoy diciendo una partida ranked. Ranked ni lo sueñen, no se encuentra partida. Vas a estar horas y horas esperando. Así que como el sistema entiende que hay una falta de jugadores, yo no puedo creer que en toda Sudamérica no haya 60 jugadores y tengas que esperar tanto tiempo. Pero bueno, el sistema cuando ve una gran falta de jugadores empieza a mezclar jugadores de diferentes niveles. Es así como yo en esta partida me pude enfrentar a un champion de level 2. Y ustedes pueden decir, bueno, quizás el champion es un smurf o lo que sea. No importa que sea un smurf o no. A lo que voy es, es muy amplia la diferencia entre un level 2 y un 114. O inclusive como se puede ver acá, su compañero es level 157. ¿Por qué su compañero level 157 tiene que estar unido a esta persona del level 2? Que claramente no tiene la experiencia de juego que tiene él. O la experiencia de juego que tengo yo. Presten atención a este detalle porque no es menor. Más adelante les voy a mostrar por qué. Ustedes pueden decir, bueno, pero el level no significa mucho. Sí, significa mucho. Significa horas de experiencia de juego en comparación con otro. Cuando hay mucha diferencia de horas de juego entre un jugador y otro. Se puede notar en el gameplay y en la experiencia que vas a sentir vos. Así como a mí, una persona que tiene más de 300 de level me puede destruir en cuestión de segundos. Yo puedo destruir en cuestión de segundos a esta persona del level 2. O al menos siento que tengo ciertas ventajas comparadas con él. Pero eso no me va a hacer sentir mejor a mí. Al contrario, siento que le arruiné la experiencia de juego a una persona que recién empieza. Y este desbalance de niveles nos lleva al segundo problema. Que la verdad, no sé si es porque los jugadores cada vez son más impacientes. Pero uno de los grandes problemas que yo siempre veo cuando estoy jugando en solo. Es que los jugadores suelen abandonar la partida ni bien los downean. Esto es una actitud que siempre me molestó y que no le veo ningún sentido. Salir de la partida y buscar otra partida seguramente te tome mucho más tiempo. A esperar que tu compañero intente conseguir tu banner y revivirte. Es cierto, vas a volver sin armas. Pero aún así, lo que importa es la intención de tu compañero. Y también lo que importa es no arruinarle la partida a los demás. Justamente en este clip que estamos viendo se puede ver que uno de mis compañeros abandonó. Y el otro está downeado. A ambos les avisé que no tenía armas. Solo tenía la Mozambique y no tenía ni siquiera armadura. Les pedí que se tomaran un tiempo. Pero ambos decidieron atacar. Uno murió y se retiró. Y acá tuve que pelear contra el que quedaba de ellos con vida. Que, ¿saben quién era? Era el Champion. El Champion level 2. Que no me tomó mucho matarlo. De hecho, fíjense en mi armadura. No llegó ni a hacerme 25 de dama. Y de eso quería hablar. Realmente a mí no me representa un reto enfrentar a esta gente. Y a esa gente no le sirve de nada enfrentar a otra persona que lleva más horas que ellos jugando. Solo le voy a hacer más difícil aprender sobre este juego. Y como podrán ver, mi compañero finalmente quiteó de la partida. Dejándome totalmente solo. Y esto abre punto al tercer problema que veo. El mapa. Miren lo que es este mapa. Lamentablemente, el nuevo mapa a mí nunca me gustó. Del todo. Me parece que es mucho más grande que el anterior. E innecesariamente grande. Por lo que rompió un poco el flujo que tenía el anterior mapa. Que era una teamfight contra una teamfight contra una teamfight. Y una así atrás de otra. Acá tardás muchísimo en enfrentarte a otro enemigo. Fíjense que yo en ningún momento me escondí. Estuve buscando pelea. A pesar de ser simplemente una sola persona. Y no encontré a nadie en este mapa inmenso. El video realmente dura 7 minutos desde mí corriendo. Nada más. Pero lo aceleré. Es más, fíjense. Fui por un drop. Que se supone que en los drops debería ir gente. Luego acá decidí tomar un descanso porque quería ir al baño. Y fíjense. No pasa absolutamente nada. El video grabado dura 7 minutos. Y yo lo aceleré. O sea, dense cuenta que este mapa no funciona. Necesitamos el mapa anterior. O un mapa nuevo. Más chico. Porque este mapa, la verdad, le queda gigante para 60 personas. O al menos es lo que yo creo. No tiene ningún sentido que hagas un mapa tan grande. Si ni siquiera vas a aprovechar ciertas zonas del mapa. Pero bueno. Yo creo que esos son los principales problemas que hoy en día tiene Apex. Y los tendría que intentar desolucionar. Uno es el desbalance que existe en las partidas. Entre niveles de jugadores. Que eso acarrea consigo el hecho de que mucha gente simplemente quite. Porque realmente es frustrante para muchas personas. Y el tercer problema es el mapa. El mapa realmente para mí no contagia para nada. Y por último yo agregaría la poca implementación de cosas nuevas. En cuanto a mecánicas de juego. Realmente lo único que suelen agregar cada 3 meses es un nuevo personaje. Y no mucho más. Algún evento. Y es eso. Creo que el juego tendría que empezar a agregar más de un personaje por temporada. Me parece que un personaje solo se queda muy corto. Y más que nada para la gente que viene jugando esto desde la primera semana de Apex. Nada. Me parece que son muy pocos personajes los que lanzaron. Tendrían que lanzar muchos más y mantener el flujo de personajes nuevos más constante. Eso lo haría muchísimo más interesante el juego. También considerar la posibilidad de buscar en solo. Porque cuando ya son altas horas de la noche o cuando es muy temprano. Realmente cuesta buscar partida. Porque seamos sinceros. ¿Quién tiene su party full a las 10 de la mañana o a las 3 de la madrugada? Quizás sí. Pero no todo el mundo. Así que deberían de considerar aunque sea el modo solo seriamente. En fin. Eso era todo. Esa era mi opinión. Dejen ustedes su opinión. ¿Qué les pareció? Nos vemos en el próximo video.